Hola clase, esta presentación está compuesta por Juan Diego Abella, Sabrina Becksky, Valentín Hurtado, Luciana Solarte y Camilo Villegas. Estamos aquí hoy para compartir con ustedes un análisis de la novela Aura de Carlos Fuentes. Particularmente queremos abordar el capítulo 3 y ver el trasfondo de aquellos detalles que el autor da para sugerir el conflicto y el misterio de los personajes, la atmósfera y el mismo ambiente. Para empezar queremos mostrar el orden en el que vamos a introducir nuestra presentación, que obviamente vamos a comenzar con la introducción breve, dándoles unas definiciones de lo que significan los rituales y de cómo funciona y qué significan para las personas. Luego les mostraremos los desarrollos, que vamos a explicar por qué tiene una relación directa con el libro. Y por último la conclusión a la que los integrantes del grupo llegamos basados en lo que Fuentes nos quiere dar a entender. El tema que buscamos destacar el día de hoy son los rituales y su cotidianidad. Primero que todo debemos entender qué es un ritual. Un ritual es una serie de acciones realizadas principalmente por su valor simbólico. Su finalidad es demostrar el poder de quien realiza el ritual, pero también la percepción simbólica de los rituales percibe lo duradero, la permanencia en el mundo. Los ritos son técnicas simbólicas que le dan estabilidad a la vida, la hacen duradera gracias a la práctica de repetición ritual. En el marco ritual las cosas no se consumen ni se gastan, sino que se usan. El tiempo no es una coordenada habitable. La presión de producir le quita durabilidad a las cosas. Destruye la duración para que se produzca y para que se consuma más, lo que nos desgasta aún más. Los rituales están estrechamente relacionados con la novela Aura, ya que uno de los principales deseos de consuelo es permanecer en la juventud, detener el curso de los tiempos. Los rituales presentes en la casa de consuelo son un símbolo de la necesidad de consuelo de detener el tiempo. Para dar un poquito de contexto sobre la situación en Aura, haremos un resumen breve del capítulo 3. Felipe, esa misma noche, empieza la lectura de los manuscritos y se sorprende al encontrar que ni el idioma francés, ni las aventuras por lo cual había pasado del marido, son tan impresionantes con todo lo que la vieja le había dicho. A Felipe lo despierta la luz del sol que entra por el techo que es de vidrio, y mientras se está vistiendo empieza a escuchar unos gemidos, el cual son muy extraños. Se empieza a asomar y se da cuenta de que son unos gatos amarrados entre sí con unas cadenas. Los gatos se están maullando porque como están debajo del sol, se están quemando y están transmitiendo un olor a humo. Felipe piensa que es una visión que no es tan cierta. Felipe escucha la campanilla y baja por el desayuno. Se encuentra con consuelo y ella le pide que la pase a ver por la noche. Felipe pasa toda la mañana revisando todas las memorias del marido. La condición de los papeles, según la perspectiva de Felipe, es que eran pedazos de pergamino viejos, que específicamente tienen quemaduras y arrugas entre los bordes que según él empeoran su condición. También cabe mencionar que Felipe se percata de que éstas se encontraron en un baúl, donde se pueden encontrar bastantes pestilencias y animales sucios que connotan un sentimiento de abandono a la memoria de aquel coronel, por lo que directamente conecta la opinión de Montero hacia el general. Al ver que los papeles de algún modo estaban arruinados por el tiempo y la naturaleza, no tiene una buena primera impresión sobre ellos. De todos modos, al leer la calidad literaria, no considera que sea una memoria digna de ser publicada, ya que el deseo de Doña Consuelo es de tener un recuerdo honorable de su difunto esposo. Las memorias del coronel de este fragmento relatan una anécdota que se hace bizarra para Felipe, que provoca una imagen aún peor de Consuelo. Después, Felipe piensa que con toda la plata de su sueldo podrá trabajar en su propio libro sobre la conquista América. Cuando llega la hora de la comida, Consuelo aprovecha y empieza a hablar con Aura, pero Aura no le contesta a nada lo que está hablando Consuelo. Felipe queda enojado con la obediencia de la sobrina e imagina que todas las historias al respecto. Felipe descubre sobre el verdadero motivo por el cual la casa es la liberación de la sobrina y está decidiendo llevársela. Felipe se despierta de un sueño y la primera imagen que ve es una mano con una campanilla y una cara, con los ojos vacíos y siente que lo están besando y acariciando. A la mañana siguiente, Aura le avisa a su tía que quiere ir a verlo. Consuelo le dice a Felipe que tome una propina. La vieja se queja desde que la quieren correr a la casa. Felipe leyendo se da cuenta que la vieja tiene 109 años y que los manuscritos describen toda la pasión y el amor al hombre por la vieja y toda la obsesión que tiene hacia sus ojos verdes. A lo largo de la novela de Aura se pueden ver reflejados distintos rituales, pero el que se ve presente en el capítulo 3 es el ritual de los animales. Los animales pueden representar un símbolo ya sea por su color, su forma o raza. Estos han tenido cierta importancia como en los ritos y creencias de las culturas antiguas, al igual que como en la actualidad. Cada animal representa algo distinto en la historia. Unos pueden representar el sacrificio, otros la entrada, otros la salida, otros la ofrenda y otros pueden representar distintos significados. En este caso, los gatos son uno de los animales que se ven presentes en este capítulo. Primero, pues como aparecen en la historia. Estos aparecen cuando esa mañana Felipe se despierta a causa de la intensa luz que atravesa el techo de vidrios que no posee cortinas en su habitación y lo primero que hace es dirigirse al baño, pero encuentra todas sus cosas después de hacer una mesa. Luego olvida eso y comienza a escuchar unos maurillos implorantes y dolorosos que pertenecientes a siete gatos que están encadenados y envueltos con fuego en el librero. Al principio esto no le llama mucho la atención, pero en realidad estos gatos representan algo un poco más profundo. El gato se puede decir que representa al guardián del otro mundo, según como lo que sucederán los egipcios. Estos pues muestran la fortaleza y el dominio sobre sí mismos, en especial pues el gato negro, que en la tradición indígena se considera como el mal, al igual que se puede considerar como el compañero de los magos, de las brujas y pues de todos los riesgos que impone la noche. En aura, el gato representa la entrada al infierno, a un animal pues misterioso y vigilante de la noche, pues que esos en la historia se ven que pierden la vida y muestran la unión y el limbo como entre la naturaleza, la humanidad y el infierno, porque cuando lo ven, no los ven vivos, sino que los ven todos encadenados, sufriendo mucho, pues llenos de fuego, entonces pues representa ese como otro lado de la vida. ¿Qué representa el macho cabrio en el libro? El macho cabrio es un animal traíco. La tragedia en el origen es un canto religioso con el que se acompaña el sacrificio del cabrio. En este caso, el cabrio representa el mundo de la masculinidad degollada. Se debe también resaltar que al igual que el conejo, el cabrio está relacionado con Afrodita, en cuanto a ser un animal de naturaleza ardiente y prolífica. Para algunos, este animal es santo y divino, y para otros, satánico. Este animal es efectivamente un animal traíco, que simboliza la fuerza del impulso vital, a su vez que generoso y fácilmente corruptible. Algo para destacar es que casi todos estos animales tienen su relación con la fertilidad, la juventud y la vida en sí, donde se destaca una vez más el deseo de no envejecer y no dejar de ser útil, como si con esto se dejara de existir. Y por otra parte, está la respectiva insistencia en fertilizar o exaltar las capacidades reproductivas y sexuales de los personajes en la obra. Una cita que demuestra esta situación es La encuentras en la cocina, sí, en el momento en que de cuello un macho cabrío, el vapor que surge del cuello abierto y el olor a sangre derramada, los ojos duros y abiertos del animal te dan náuseas. Detrás de esa imagen se pierde la de un aura mal vestida, con el pelo revuelto, manchada de sangre, que te mira sin reconocerte, que continúa su labor de cornicero. Esta cita demuestra la degollación del macho cabrío en la cocina como un rito de sangre y puede representársela también como un llamado a la fertilización. Ya para concluir, basado en los argumentos que ya dimos y los ejemplos que mostramos para representar lo que Fuentes nos quiere entender, vimos que el autor juega con la realidad del libro, exponiendo los rituales y el contacto con una fuerza mayor a la que estamos acostumbrados, furgando el limbo entre lo cotidiano y lo paranormal donde logra fusionar ambos mundos, sugeriendo de alguna forma que lo paranormal puede estar presente en nuestra base diaria. Esto es una representación que la sociedad mexicana de Fuentes que nos quiere mostrar, más que todo la postmoderna, en las que tales rituales escondidos en lo profundo de las familias mexicanas son practicados, pueden ser por razones de miedo, pueden ser por razones de supersticiones o miedos míticos, como lo vemos en Consuelo, con su personaje, miedo a seguir envejeciendo, quiere tener la eterna juventud. Y podemos ver que en nuestras propias narices podemos presenciar esto en la base diaria de nuestras vidas, por otros miedos hacia otras inquietudes o inseguridades que la persona pueda tener. De esta forma, el autor ambienta la importancia de los rituales, no solo con un simbolismo fundamental para la trascendencia de la novela con la sociedad, sino que también una metáfora para el mundo, dándonos a entender cómo en la vida real, costumbres y hábitos con base en los rituales, hace que una persona pueda depender de ellos, creando una dependencia emocional y poniendo en riesgo su propia cordura y salud mental.